Únete a la gran campaña nacional de vacunación Juntos por los Niños, del 27 de noviembre al 10 de diciembre para menores de 5 años. Acude con su DNI y cartilla de vacunación a los puntos de atención en tu ciudad. Recuerda, niño vacunado, futuro asegurado. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.